Tú creías que llegaría a ser un esclavo de tu parecer Y pensabas que me harías ser un juguete de tu juego cruel Te empeñabas en hacer sufrir a este tonto que creía en ti Y llegaste incluso a perseverar para hacerme sufrir más y más y más Me tratabas de una forma que a cualquiera sorprendía Ve, como un perro te seguía yo y acababa destrozado en el corazón No me oías, aunque hablara yo, no escuchabas mi bella canción Me mirabas desde tu balcón con mirada de desilusión Pero uno se despierta un día, echa la mirada y al fin desconfía Se da cuenta de lo que valía y deja rápido aquella porquería No me oías, aunque hablara yo, no escuchabas mi bella canción Me tratabas de una forma que a cualquiera sorprendía ver Como un perro te seguía yo y acababa destrozado en el corazón No me oías, aunque hablara yo, no escuchabas mi bella canción Me mirabas desde tu balcón con mirada de desilusión Pero uno se despierta un día, echa la mirada y al fin desconfía Se da cuenta de lo que valía y deja rápido aquella porquería Pero un día abres bien los ojos y todo se llena de alegría y gozo Y te buscas en tu sentimiento Y comienzas de nuevo desde los cimientos Comienzas de nuevo Desde los cimientos Comienzas de nuevo